¿Qué tal amigos de Atomix? ¿Cómo están? Espero que les estén pasando muy bien. El día de hoy traemos un hands-on muy especial de un juego que habíamos estado esperando. El día de hoy me encuentro aquí acompañado por nuestro llantero de closet. No, no de closet. De closet. ¿Cuál de closet? Todo el mundo sabe. Sí, nuestro llantero de cabecera. Diego Mastretta, ¿cómo estás Diego? Hola Defa. Un gusto al fin estar en un contenido de coches contigo. Sí, sí, sí. Que no habíamos podido hacerlo, pero bueno, qué mejor oportunidad que el estreno de F1 2015. Y bueno, este hands-on prácticamente tiene el único propósito de que evidentemente, además de que ustedes puedan ver cómo luce el juego, ver cómo se ve el autónomo hermano Rodrigo después de la remodelación que se le hizo para estar listo para este noviembre que se va a llevar a cabo el gran premio de México. ¿Cómo lo ves, Diego? Sinceramente, no te gustó nada. Estuve reseñando el juego. Lo que más intenté en todo el juego es que me gustara el autódromo. Sí. De veras lo intenté. Sí. Y le di unos 50 vueltas así seguidas. Time trial, mejoré mis tiempos. Pero no la agarraste cariño. Y llegó un punto en el que dije, no, esto no está pasando. Porque además yo era muy fan del trazado original hecho por los hermanos Rodrigues. Sí, qué bueno que lo dices, porque aquí estamos, digo, acá ya se ve un poquito ahí, ahí arriba a la izquierda se alcanzaba a ver el autódromo, el Palacio de los Deportes y alguna, ahorita vamos a ver otros edificios. De los rebotes. De los que están alrededor de la, ¿cómo se llama? De la capital del autódromo, aquí en la capital de México. Como les decía, ahí se ve, ahí al fondo se ve el Palacio de los Deportes. Aquí digo lo que está criticando y lo que no le encantó. Ah, espera, espera. Fue el tema de... Tengo los controles un poco desajustados a mi... Fue el tema del trazado, ¿no? No tanto el modelado del lugar ni mucho menos. El modelado sí está bien, está bien. Sí, está bien, pero el trazado en general es el que no te encantó, ¿no? Son, es una pista muy rápida, con muchas rectas, un par de heces por ahí. Que mira, ahorita justo nada más... Y curvas un poco cerradas y... Déjeme acomodo esto, porque si no voy a failear durísimo. Así como Asher cuando pone el axis de su lado para jugar Star Fox, sí, yo tengo que poner en... Y evidentemente estamos usando un Force India de... ¿Es el de Checo? Sí, por eso lo puse. ¿El de Checo Pérez era como lo correcto? Sí. Este... Ahí va. Esta es la recta principal, ¿no? Ajá. Ok, bueno, de inicio... Ay, güey, quedaron al revés. Pero no importa. De inicio podemos ver que... La recta está... No es completamente recta y es por algo. Sí. Entonces, esta recta es interesante lo que le hicieron porque... Está tantito... Tantito curva. Sí. Y es porque... Ay, güey, no sé ni con cuál este quitar. Está. Este... Está tantito curva porque cuando vino a Chumkar... Eh... Que a mí me encantaba, era como mi día favorito del año. Ajá. Este... Este... Lo que pasaba con esa categoría es que remodelaron el autódromo para eso también. No lo remodelaron, entraron simplemente en instalaciones. Sí. Y entonces lo que pasa con el... Con eso es que la cagaron, como buenos mexicanos. Claro. Este... Y, pues, hicieron las tribunas principales mal, entonces la gente no veía. Ok. O sea, la gente que estaba en el caballeto pagado de los puntos más caros no podía ver. No veía bien la carrera. Entonces, no, literal no veía. Yo estaba... Yo fui el primer año ahí y fue un martirio. No veía... No vimos la carrera. Ok. Solo pudimos ver calificación porque la gente no había ido a la calificación y pudimos pasar hasta delante las tribunas. Ok. Entonces recorrieron la meta para... Un poquito, unos metros, para que no tenían que destruir la... La pista. Las únicas tribunas más o menos se conservaron de la original. La cagué cabrón con los controles. Los dejé el... ¿Te abrigues? Los dolen los buenos a gustar, si quieres. Este... Entonces, pues, esa es como una primera modificación que vemos bien interesante. Luego, por ahí tenemos mis curvas favoritas del... Bueno, no favoritas, pero las que yo más cariño les tenía. Eran las... La 1, 2 y 3. Sí. Que conocías como Moisés Solana. Espera. No me estoy concentrando. Ahí está. A ver, arregla bien los controles para que puedas pilotear como se debe. Subir marcha con este. Subir marcha. Que la localización, el doblaje ahí en Gachupín está espantoso. Horrible. Del juego, hay que decirlo. Sí, horrible. Pero, y digo, de ahí en fuera, yo lo sentí muy bien el juego. No, el juego físicamente está... ¿Y sabes qué? Se puede jugar con control. Está muy jugable con control, ¿no? Es algo que normalmente no pasa con los simuladores de Fórmula 1. Sí, no, 2011 era injugable. Sí, injugable. 2012 ya más o menos. En el año pasado, ¿eh? También. En el año pasado ya era un acercamiento. Pero este se siente muy bien. Sí, ahorita hablamos tantito de las fiscas. Pero vamos a recorrer bien el autódromo, ¿no? Sí. Entonces, llegamos a estas curvas que yo les tengo muchísimo cariño, que son las Moisés Solana. Y vemos el primer gran cambio que les hacen, que están a 90 grados. Son unas curvas que eran fluidas y eran rápidas. Acá son muy cerradas. Y hechas para que a huevo tengan allá un rebase en la primera curva. Claro. Que a mí se me hace medio chapa, pero bueno, ahorita les explico. Luego tenemos la peor parte del autódromo, que es toda la zona de la horquilla. Original horquilla, que la horquilla está hasta allá. Es una horquilla que estaba en los 60's. Y pues tenemos esta parte lentísima. Para que la gente vea los coches, ¿no? Pero terrible. Aquí no se va a rebasar nadie. Y luego tenemos, además, hecho para que se metan 30 mil tribunas, ¿no? Sí. Y luego... Sí, es tribunal, es tribunal. Y luego, las S originales, lo único que quedaba original del autódromo de Mano Rodríguez, del trazado original que hicieron ambos hermanos Rodríguez, que si no saben, los hermanos Rodríguez son los mejores pilotos mexicanos en la historia, ganadores de Le Mans y de algunas carreras de Fórmula 1, pues ellos hicieron este trazado pensando en hacer una pista retadora, ¿no? Y todo lo que tenemos cuando no la viste, es una pista completamente hecha para meter tribunas. El puente peatonal horrible, horrible. Sí, sí, sí. Tenemos que lo único rescatable es la recta. Ahí yo caminé, ahí cuando fui a ver algo, Chili Pepper, yo caminé por ahí, Diego Mastretta. Pues es que además está pensado, obviamente, para que ahí los dueños del autódromo, que no vamos a mencionar nombres, pues puedan hacer sus eventos mucho más cómodamente. Claro. Entonces, obviamente, no quitar un foro sol, el foro sol ya solo lo van a usar para conseguir. Hay pasos en medio del foro sol. Oye, qué horribles curvas, ve. Sí, ya hay. A noventa, horribles. Son horribles. Muy lentas, ¿no? Y estas curvas eran, yo, en 2006, estaba en esa tribuna empapándome en la lluvia viendo a Sebastián Burdé versus Justin Wilson en Chamcar, el mejor día de mi vida. Sí. Y los vimos pasar ahí en lluvia y sí se rebasaban. No era necesario hacer ese cambio. Además, tenía mucho escape. Pero acá entonces dices que, digo... Ve la cantidad de tribunas absurda. El rediseño tiene que... Se ve, está como comprometido, ¿no? Con este tema de... Ve la cantidad de... Ve un chingo de alemanes, ¿eh? Ve a Alemanes, todos vinieron aquí a México. Harto alemán, ¿eh? Pero entonces dices que el rediseño del trazado tiene más que ver con... ¿Qué más tristeza me da es esto? Mira, las heces de los hermanos Rodríguez. Sí. Por ahí, un saludo de mi primo Carlos Mostreda que llegó a manejar este circuito cuando tenía el trazo de Chamcar. Él estuvo en una categoría, la categoría soporte, digamos. Ajá. Y me contaba que una de las cosas interesantes era que tú entrabas a la primera S y si la cagabas en la primera, en la octava eran ocho curvas. Ok. La octava la tomabas mal. O sea, eran ocho curvas de fails si tomabas la primera mal, ¿no? Ok. Era un tema de que no podías fallar ni una sola curva. Sí. Y de que tenías que hacer lo mejor posible, ¿no? Entonces, pues ahora tenemos dos curvas y una rectita, dos curvas y otra rectita. Entonces, pues ya le das tiempo al piloto de corregir y quitas toda esa emoción que planearon inicialmente los hermanos Rodríguez. Y entonces tiene que ver con un tema de como de más show, entre comillas, para la gente que está en las tribunas, ¿no? Entre comillas. O para meter más gente. Lo que va a pasar es que la gente va a ver el mismo rebase una y otra vez en vez de ver rebases auténticos. Y en este año la Fórmula 1. No, no se esperaría. A los Mercedes 10 segundos adelante en la primera vuelta. Sí, exactamente. Ahora, no le estamos diciendo, ah, ¿a qué pagaron? No se van a divertir. Por supuesto que no. Es la Fórmula 1 y seguramente se la van a pasar bien. Es un gran evento. Y qué bueno que vengan. De veras. Porque además, a mí si algo me da como gusto es que tenemos la posibilidad de que ya tenemos un autódromo de calidad mundial. Exactamente. Al que pueden venir otras categorías. Exactamente. Entonces, pues. Y que pueda haber impulso para pilotos más jóvenes, ¿no? Esperemos que sí. Y tal vez no todos apoyados por Carlos Slim, ¿verdad? Como normalmente pasa. Por Carlitos, sí. Sí. Como normalmente pasa para ser. Como siempre pasa. Para poder ser piloto de Fórmula 1 mexicano. Como siempre pasa. Menos Ricardo Sánchez. Nos hablaba Ricardo Sánchez. Sí. Y está bien, ¿no? Sí. Ahora, vamos a hablar un poquito del juego. El juego, como lo has sentido, yo te digo, me encantó. Físicamente. Como juego. Muy bien. Increíble. Las físicas del juego. Están muy bien. Todo este tema de que tienes que ir modelando de los aceleradores es de veras un acierto. El juego es muy manejable con control. Sí. Pero a mí me pasé tantito de acelerador y se me pise a ir. A mí es lo que me encantó, que el juego se puede parar con control. Que al contrario a lo que pasa con estos simuladores es que necesitas volante y pedales para poder jugar como se debe. Pero fíjate que ahora sí tenemos una clara como balance hacia ese lado de los simuladores ya Gran Turismo, Forza. Inclusive el mismo Project Cars son muy jugables con... Project Cars, híjole, yo Project Cars lo sentí inmanejable. Es que tienes... El problema de Project Cars es que tienes que meterle a... Ah, parece un bug, ¿no? Sí. No, es por eso el pantano. El problema de Project Cars es que tienes que meterle unos minutos a ajustar los controles para que te queden. Ok. Y esa es una bronca. Pero queda. Porque no mucha gente lo hace. Sí, quedan, claro que queda. Pues sí, no es que normalmente en un juego de consola, de coche, quieres prenderlo, agarrar el control y que funcione, ¿no? Claro, como lo haces Forza Gran Turismo. Sí. Somos increíblemente más accesibles. La lluvia a pesar de que se ve feita. Ah, pero ¿qué? Las físicas están... Pero cambia... O sea, sí patina mucho más de coche. Está muy bonita la lluvia. O sea, sí influye o afecta directamente en el gameplay del juego. Que eso se agradece. De ahí en fuera, es un juego que le falta contenido, ¿no? Según... Mira, ahí viste a los Foo Fighters. Sí. No, yo no vio a los Foo Fighters. A los Chili Peppers. Ahí viste a los Chili Peppers. Sí, muy buen concierto. Ahí estaba, ahí estaba. Yo vi a Metallica ahí. Ahí era. En ese domo, en esa concha... Sí, y por ahí atrás también se ve la casa de D.B. Rons. Por ahí se... De hecho, lo único que no se ve... Acá antes de ver, hay un vagón tendiendo sus playeras de... De videojuegos. De videojuegos. Sí, sí. Lo único que no se... Lo que está... Está bonito porque de veras, o sea, sí es... Sí es... Pues ahí están las canchitas del autor. Sí. Realmente... Ahí Michael nos está diciendo que él jugaba por ahí fútbol también. Este... Yo alguna vez lo recorrí a pie. Muy bonito. Este... Por aquí queda el skate park. Sí. Está aquí, mira. Vamos a ver ahí. Ahí se ve muy al fondo. Es ese como edificio que se ve ahí. Sí, ¿cómo no? Luego no se ve, pero el edificio del Papa está por allá. ¿Está el Papa por allá? Una vez el Papa vino al autódromo y aquí le hicieron un evento y le hicieron... ¿Y lo tuvo el Papa en el autódromo? No, nada más le hicieron... El Papa Móvil sí estuvo en la pista. Sí. Pero nada más para llegar a un edificio que está por aquí. No recuerdo exactamente dónde. Ajá. Pero es un edificio que le hicieron para... Era como una tribuna de esas que le hicieron a Hitler en la guerra para dar sus speeches. Sí. Sí. Ok. Oye, ¿el sonido cómo lo sientes? Súper bien, excepto en carrera. En carrera no se escucha nada tu coche. Y eso no es cierto. Lo de que los coches no se escuchan. Es porque en la tele no le están subiendo lo suficiente los señores que pasan la carrera. Pero acá debería, ¿no? Pero aquí, si estás adentro de un coche, deberías escuchar más tu coche que los coches contrarios. Y eso es una de mis quejas. Lo que sí es una lástima de F1 2015 es que no tiene absolutamente nada que hacer. Sí. O sea, es como carrera, jugar el campeonato con la 1 y da chido. Se ve muy bien. Le quitan los escenarios, ¿verdad? Estos como retos de mantener la afición. Sí. Estos eran muy buenos. A mí también me gustaban muy buenos. Sí, porque vamos ahora nada más aquí a ver todo lo que trae, que creo que no nos va a tomar más de 30 segundos. Sí. Entonces, pues ahí tienen la turno más, Rodríguez. Pero como que se siente que para la entrega de 2013 sí va a haber una mejora como súper importante. Más les vale. Porque según tengo entendido, el Cold Masters hizo un motor completamente nuevo. No, empezó un tercero. Sí. Entonces, algo muy importante de esto es que obviamente pues medio intentas entender que se tardaron haciendo el modelo. Pero entonces, si te vas a tardar, saca el juego en septiembre, güey. Sí, es también. Ponle más cosas que hacer. Y es que también... ¿Por qué lo tienes que sacar en julio? Es que también está este tema de que los juegos deportivos deben estar saliendo cuando empieza la temporada, ¿no? No tanto cuando... Pues sí, pero no son FIFA que las reglas no cambian. No, yo sé. Yo sé. Yo sé que es mucho más complejo. Entonces, aquí tenemos todo lo que hay que hacer. Modo campeonato. Pues literal, agarras a un piloto el que quieras. El que más te guste. Obviamente Mercedes es más rápido que todos los demás. Y pues juegas un campeonato. Modo profesional es lo mismo que modo campeonato. Solamente que te ponen la cámara de adentro del coche. Ay, sí. Te quitan HUD. O sea, todo lo tienes que ir viendo ahí. Y escuchar al güey del radio. Y que lo del radio está padre porque suena en el control. Sí. Eso está cool. Y te quitan ayudas, ¿no? Y la dificultad es lo más difícil. Pero finalmente este modo profesional, si yo agarro F1 2013, le puedo quitar todas las ayudas y es exactamente lo mismo. Entonces no lo veo como algo extra. Ok. Carrera rápida, pues obviamente se elige la pista. ¿Cuándo ahorita? No, lo que estamos jugando ahorita. Ah, perdón. Carrera rápida, una carrera, la que quieras, la pista que quieras, las vueltas que quieras. Multijugador, cuando yo lo jugué, no servía. Inclusive que el juego ya salió en Europa. Entonces no me hizo, no me logró hacer matchmaking. Sí. Prueba contra el logro que estaban viendo y mi F1 no por las opciones. Así que esto es todo el juego, ¿sabes? O sea, es un lástima porque antes teníamos este modo increíble que yo me lo aventaba completo siempre que había una entrega nueva de Formula 1. Lo que era hacer a mi piloto, empezar así en Marusia y llegar a Mercedes hasta ganar el campeonato, ¿sabes? Ok. Y me encantaba, eran tres temporadas de pura talacha, de quedar en 16avo y cuando quedabas en décimo con un coche pésimo decías, no mames, ¿qué carrera acabo de hacer? Sí. Y ahorita pues ya no existe. Ok. Que era un poco la esencia de Formula 1. Ok. Pero bueno, eso fue básicamente todo el hands-on de F1 2015, específicamente sobre el autódromo hermano Rodríguez. ¿La carrera es a principios de noviembre? Sí. Sí. A principios de noviembre ahí se va a estar llevando la carrera acá en México y va a ser un evento súper importante porque después de muchos años regresa a la Fórmula 1. A mí me emociona. A Diego, aunque odia la Fórmula 1, también le emociona. Mira, no odio la Fórmula 1, odio a sus dueños. Ok. Ok. Pero te emociona. Me emociona que hay un gran premio en México, ¿sí? Porque vienen otras categorías, pero realmente se me hace un exceso que hayan gastado tanto dinero en una remodelación tan fea. Está bien. Pero bueno, no se pierdan por supuesto la reseña ya completa de Diego Mastretta en la que nos platica exactamente de qué va este juego y cómo es que funciona. Pero bueno, básicamente eso fue todo de nuestra parte. Gracias por escucharnos. Esperamos que hayan disfrutado de este contenido y por supuesto que nos cuenten qué opinan ustedes de F1 2015, si les gustó más que el 2014, si creen que hubo un progreso, un retroceso, ahí esperamos sus comentarios tanto en la nota en Atomix como en este video en YouTube. Podemos concluir rapidísimo. Creo que físicamente el juego mejora muchísimo, gráficamente también, pero empeora muchísimo el contenido. Ok, perfecto. Perfecto, Diego Mastretta. Muchas gracias por habernos acompañado en este contenido. No, de verdad, gracias a ti. Ya lo habíamos planeado. Sí, esperemos seguir haciendo más contenido de este tipo. La Racing Week, ¿para cuándo? Estaría increíble, estaría increíble, Diego Mastretta. ¿Ya escuchaste a Juanín? Sí, ahorita le voy a decir a Juanín. La Racing Week suena muy bueno. Pero bueno, nosotros nos despedimos. Yo soy Defa y nos vemos en otro contenido, en otro hands-on. Bye. Que nunca crezcas, güey. Gracias, Mastretta. Never grow up. Bye. Gracias, Mastretta. Gracias, Mastretta. Gracias, Mastretta. Gracias, Mastretta.